Música Vivimos en un mundo lleno de color Estamos muy alegres, viva el buen humor Únete a nosotros, es buena solución Podrían todas horas, digan esta canción Mis mi do, mi mi do, melodía de ilusión La, la, sol, la, la, sol, cuatro notas son Mim mi do, mi mi do, melodía de ilusión La, la, sol, la, la, sol, cuatro notas son Canta al despertar, es buena señal Hazla todo el día, no te sentará mal Canta al despertar, piensa en cosas bellas Desde que salga el sol hasta las estrellas. Vivimos en un mundo lleno de color, estamos muy alegres, viva el buen humor. Únete a nosotros, es buena solución. Sonríe a todas horas y canta esta canción. Mimpidón, mimpidón, melodía de ilusión. La, la, sol, la, la, sol, cuatro notas son. Mimpidón, mimpidón, melodía de ilusión. La, la, sol, la, la, sol, cuatro notas son. Sueña y sé feliz, no sientas temor. Todo en nuestra vida lo arregla el amor. Sueña y sé feliz, y ahora al terminar, no te olvides nunca, que existe la paz. Vivimos en un mundo lleno de color, estamos muy alegres, viva el buen humor. Únete a nosotros, es buena solución. Sonríe a todas horas y canta esta canción. Únete a nosotros, es buena solución. Sonríe a todas horas y canta esta canción. Mimpidón, 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 mimpidón. Gracias.